Oigan, esta y otras canciones más mañana en la firma de autógrafos En el Mall del Sur a partir de las 6 en punto de la tarde Estás invitado, estás invitada Para ir con la familia, con los amigos o las amigas Y a pasar una tarde bonita, excelente Junto a los 5 de oro Mañana, por si acaso les paso el dato, a 6 de la tarde Nos esperamos en el cuarto piso del Mall del Sur Ahí estaremos todos los muchachos de los 5 de oro Nos vamos con todas las gentes también de Radio La Caribeña Para poder hacer una tarde bonita, amenda, entretenida Así que estás invitado Bueno, nos despedimos, le ponemos el punto final a la hora de los Caribeños Y también yo me despido hasta el día de mañana que retornamos en una nueva edición Gracias por su sintonía Cuídense mucho Rony Javier, retorna mañana Chau, 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 chau Río es para ti Mareya Sonando toda tu música La Caribeña La Caribeña No lo negaré No lo negaré Tanta noche a recordarte lloré Tomaré, tomaré Y te olvidaré Y las huellas de tu amor borraré Y otro amor encontraré Te olvidaré Te olvidaré Tarde o temprano te olvidaré Y la cari ¡Peña! Temas tan importantes para las familias. Gracias, doctora, por sus sabios consejos. Gracias por acompañarnos a todos. A continuación, el programa Conexión con Renato Cisneros, Mabel Huertas y Hernán Vidaurre. Será hasta mañana. Para ti que siga trabajando hasta cuando se oculte el sol, levante ese orgullo. Porque esas ganas de salir adelante son tan únicas como el sabor de un incacolio sin azúcar. Son las... Seis en punto. El gran resumen de la hora de RPP. Mañana desde las 7 de la mañana, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja reanudará las donaciones de sangre para los heridos de la deflagración en Villa, El Salvador. Por su parte, el Hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores continúa recibiendo donantes. Así lo informó su directora general, Susana Oshiro. Y estamos impresionados con la respuesta de la población a este llamado para donación de sangre frente a este desastre que ha sufrido vía El Salvador. Vamos a trabajar toda la noche y, bueno, mañana podemos continuar. Luis Guzmán Palomino, de 72 años, el chofar del camión con gas que generó la deflagración e incendio presenta intoxicación severa y fue trasladado de la clínica Tu Salud a la clínica Santa Marta del Sur. Maura Ponce Calixto, de 60 años, quien es invidente, pide ayuda pues su hijo es uno de los heridos del incendio en Villa, El Salvador. Necesito, señorita, pues, comida, colchón, para dormir acá y dime, yo uso insulina. El que me compra mi insulina es mi hijo. ¿Y su hijo está mal? Mi hijo está mal, señorita. Avencia Mesa seguirá en prisión. El Poder Judicial declaró que no hay nulidad en la sentencia que condenó a 30 años de cárcel a la cantante vernacular por el crimen de Alicia Delgado. El martes 28 de enero, el Poder Judicial emitirá su decisión frente al pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. El fiscal del equipo Lavallato, José Pérez Gómez, dijo que está acreditado que Keiko Fujimori obstruyó la investigación. Keiko Fujimori rompió toda legalidad posible. No solamente porque captó dinero de ódeme, sino que está demostrado objetivamente que recibió millones de dólares en efectivo, en maletas, clandestinamente, no bancarizado. Yuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, respondió que la fiscalía presenta su pedido de prisión preventiva con débiles argumentos. La famosa frase de que no hay lonche grande. Si es que en esa frase sustenta la fiscalía su tesis, evidentemente desde ya nos encontramos con un reproche de carácter constitucional que ha sido vetado, incluso cuestionado por el propio Tribunal Constitucional. Varios hospitales de la región Arequipa fueron afectados por las intensas lluvias, informó el gerente de salud, Denver Muñoz. Con serios daños está solo Camaná, está Lari, está en la zona de billones y en la joya que ya se ha solucionado. Los demás están con goteos. Estamos hablando de casi unos seis, siete establecimientos. Estados Unidos enviará a Bolivia un embajador por primera vez en más de una década para restaurar relaciones entre ambos países. Hoy a las ocho de la noche se realizará la noche arrosada. Sport Boy se enfrentará a Peñarol de Uruguay desde el Estadio de San Marcos. Vamos, RPP transmitiré este encuentro. RPP, confianza por todos los medios. El gran resumen de la hora de RPP. Seis y cuatro, a esta hora tenemos información en directo con Vanessa Jiménez desde Piura. Adelante. Muy buenas tardes, directo en directo. Dició que el chofer se habría quedado dormido. Según algunos testigos, una pasajera incluso quedó atrapada debajo del bus ante la impotencia y desesperación de su padre. Hay varios heridos también, los cuales han sido ya trasladados a distintos nosocomios de la ciudad de Puig. Directo en directo, RPP Noticias. Mercado Productores Santanita presenta temperaturas. Trujillo reporte a 23 grados y por la noche descenderá a 22. Mientras que en Puno se registra en 12 grados y para la medianoche descenderá a 8. Además, busco marca en 15 grados con una radiación ultravioleta de 1 considerada baja. Solo el mercado más grande de Sudamérica te puede ofrecer los precios más bajos y la mayor variedad de productos. Somos el mercado de productores de Santanita. Los hechos más importantes los escuchas por RPP. Alberto Fujimori acaba de salir de la clínica Centenario. Para los que están hoy usurpando ese poder, les voy a decir, no señores, vamos a insistir a esta democracia. El grupo de Lima ha reconocido y expresado sufrido respaldo al presidente de la Santandería Nacional, Juan Guaidó. Soy Patricio de Ica, en la Patriotura de Salud, por el lado de las puertas, porque se debe de ser que no ha sido amoroso. Después de haber hecho la evaluación de daños, se han reportado 6 ingresos de personas a centros hospitalarios. 4 en el hospital de Nazca y 2 en el hospital de Palpa. Los hechos más importantes los escuchas por RPP. ¿Cómo habrá terminado el partido de la tarde? ¿Se habrá levantado el paro? ¿Qué habrá pasado? ¡No! ¿Qué está pasando? En las comisarías, carreteras, en todas las calles y hasta en el Congreso. Sin importar la hora, estamos siempre presentes en el lugar de la noticia. Para que nada detenga tus ganas de estar informado. Jaime Chincha, te espera, de lunes a viernes a las 8 de la noche, en la Rotativa del Aire, por RPP. Confianza por todos los medios. Soy Patricia del Río y estoy en RPP. Escúchala en la Rotativa del Aire, edición mañana de 5 a 8, en ampliación de noticias. Tribunes a viernes de 8 a 10 de la mañana y en letras en el tiempo. Los domingos al mediodía y a las 8 de la noche. RPP. Confianza por todos los medios. 6 de la tarde con 7 minutos. Hoy es 23 de enero del 2020 y estamos aquí a punto de iniciar conexión. Mabel Huertas, Hernán Viraurre y Renato Cisneros. Y es un día triste, es un día difícil porque se ha producido, como seguramente ya muchos de ustedes saben, un terrible incendio en día. El Cisneros se produjo más temprano. Le costó la vida a dos personas, más de 50 heridos. Y sobre todo es un hecho que ha impactado no solamente en el distrito, no solamente en la ciudad, sino yo creo en la sensibilidad de absolutamente todos los peruanos. Mabel, Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal? Bueno, y sumando a lo que tú dices, lamentablemente cuando suceden las tragedias, pues se develan también todas nuestras carencias, ¿no? Que nos da esperanza, que nos da esperanza, que es la solidaridad de las personas. Porque muy temprano desde aquí, desde RPP, hicimos eco del llamado de las autoridades de salud, que necesitaban donantes de sangre, ¿no? Y por lo pronto sabemos que el Instituto de Salud del Niño ya fue muchísima gente, estaba abarrotada de gente que fue a donar, pero también se necesita que donen en otros hospitales, como en el Rebagliati, y en el Hospital del Niño de Breña también, y en Villa Salvador, porque los heridos están en diferentes centros médicos del país. Sí, es verdad, la asistencia ha sido masiva, esa convocatoria, y eso por supuesto que hay que saludarlo, ¿verdad? Hola, Renato, buenas tardes. Mabel, bueno, efectivamente, yo también me he quedado conmovido por esta situación, pero también hay que resaltar, ¿no? El gran sentido de solidaridad de la gente que ha ido, de verdad, ha acudido a todos los centros de salud a donar sangre por la emergencia, la urgencia, y también a las autoridades, ¿no? Que inmediatamente reaccionaron y dijeron, bueno, utilizaron la sangre de los bancos, pero la gente sigue apoyando, y aquí, pues, la reflexión está, pues, ¿quiénes son los culpables? Aquí, uno le sopla la pluma al otro, pero, bueno, ojalá que no se vuelvan a repetir eso. Sí, y junto con expresar nuestras condolencias y nuestra mayor solidaridad con el Distrito de Villa Salvador, también, por supuesto, estaremos muy atentos para que se detecten los responsables, porque sin duda que hay Mabel. Vamos a empezar a contarles a los oyentes, quienes no han podido seguramente oír todo el cúmulo de información que ha estado fluyendo en las últimas horas, los eventos desde el inicio. Así que, si nos acompaña el maestro Mario Roldán con el fondo del ocurrió hoy, arrancamos para contarles que dos personas fallecidas y cerca de 50 heridos dejó esta desflagración del gas que transportaba un camión cisterna en Villa El Salvador. Fue impresionante. El fuego ingresó a varias viviendas del cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Villa del Mar. Esta fuga comenzó cuando el camión pasó por un desnivel en la pista, lo que fracturó la tubería de gas. Vamos a hablar más adelante con especialistas para que nos ayuden a entender, por ejemplo, eso. ¿Por qué existe un desnivel que además entiendo que ya había sido reportado por los vecinos porque había producido otro tipo de accidentes en otros momentos? El combustible avanzó por la cuadra y cuando un vecino encendió su vehículo, la chispa ocasionó esta desflagración. Y bueno, el fuego se propagó e ingresó a las casas como se ha podido ver en algunos videos terribles también. En cuestión de segundos sucedió eso. Inclusive personas que estaban caminando por el lugar no pudieron hacer nada porque todo fue muy rápido y esta ola de fuego los fuerió. La primera alerta de la gravedad del accidente la brindó el oyente Sergio López. Escuchemos. En este momento está ocurriendo un incendio también salvado en la avenida Pastor Febía a la altura del Polideportivo. He visto una cisterna que se quemaba en la avenida. Y al acercar un poco más, se explotaron como tres casas. Salía el fuego, el humo, la gente se empezaron a salir corriendo, los quemados corran por las calles. He visto niños, niñas, adultos. Sí, bárbaro, ¿no? Uno escucha ese testimonio y no puede dejar que se le erice la piel, ¿no? Porque es de verdad impactante, ¿no? Se encontraba con gente quemada, en fin. Bueno, la primera víctima falleció en el lugar del accidente, mientras que la segunda era un menor que llevó ya muy grave al Instituto de Salud del Niño de San Borja. Vamos a escuchar a continuación el informe que en su momento dio el director de ese instituto, Ricardo Sofís Rubio. Lamentablemente es una niña que llegó, llegó prácticamente en paro de carga respiratorio cuando llegó al hospital y por más que hemos hecho todo lo posible por revivirla, no ha sido posible. ¿Cuántos niños han sido trasladados aquí? Nosotros hemos recibido ocho niños con quemaduras de segundo y tercer grado, entre el 80 y el 90% de superficie corporal. Terrible, terrible lo narrado. Este fuego, además de haber afectado vidas humanas, también afectó 15 viviendas, por lo menos. Los heridos fueron trasladados inicialmente al hospital de emergencia de Vía El Salvador, así lo informó Carlos Malpica, jefe del sistema de atención móvil de urgencia El Samo. La lesión que han afectado vidas es quemaduras en menos superiores o socaras producto de la desflagración. Lo reentendemos como un fogonazo de mucha temperatura y eso es lo que han generado las lesiones. También tenemos la palabra de Carlos León, el exdirector del Hospital de Emergencias de Vía El Salvador, quien informó que los heridos presentaban quemaduras de gravedad. Tenemos ya pacientes que están siendo referidos a otros hospitales. Y lo que reinó en un inicio fue la falta de información, porque inmediatamente llegaron los familiares de los heridos, y estaban desconcertados ellos. Vamos a escucharlos. Bueno, vamos a continuar con la información. y escuchar ahora lo que dijo la presidenta del Seguro Fiorella Molinelli respecto de la situación de los heridos. Algunos fueron derivados a nueve hospitales de la ciudad, entre ellos establecimientos de salud. Los más graves están internados en el Hospital Almenar. Seis personas que hubiera gravedad respecto a las quemaduras son bastante altas y por eso han sido trasladadas a nuestra unidad especializada de quemaduras en el Hospital Almenar. Esta es una de las unidades donde se trata quemaduras muy graves y una de las más importantes del país. Bueno, luego también la ministra de Salud brindó un balance de la tragedia, pero en la búsqueda de responsabilidades, ojo Renato, los vecinos indicaron que frente al local de Transgas, que es la empresa dueña de este camión cisterna, responsable del camión cisterna, que está en Villa El Salvador, se estacionan los camiones cisterna y en una oportunidad también ocurrió una fuga. Ya lo habían advertido y señalaron que comercializan balones de gas pese a no tener autorización. La vecina vende sus balones de gas a los vecinos aledaños, al mercado, en sección comida y a tercera persona. ¿Usted ha podido apreciar que se estacionan aquí los camiones cisternas? Por supuesto que sí, se estacionan justo a la puerta de mi casa. Bueno, ante esta situación y ante esas luces, la municipalidad de Villa El Salvador trausuró el local de la empresa Transgas. Los funcionarios del municipio llegaron al recinto para realizar una inspección, pero el personal de la empresa se negó a abrir la puerta exigiendo una orden judicial. ¿Aquí yo claramente decirlo? ¿Cómo era posible que se negaran? Decían que tenían que entrar con una orden del Ministerio Público, Renato, y ante esa negativa, obviamente, procedieron a clausurar el local. Bueno, el tema tiene muchas aristas. De hecho, también hay, por supuesto, responsabilidad del municipio, Mabel. Hay que recordar que el alcalde Villa El Salvador es Kevin Íñigo Peralta, de solo 23 años. Hace un año exactamente juramentó el cargo. Y cuando dio explicaciones, quizá las tendremos más adelante también, que lo que dijo fue que la gestión anterior era la que se tenía que encargar de remodelar las pistas. Le preguntaron por el desnivel, pero la gestión anterior era de su hermano, ¿no? Íñigo Íñigo, que había sido alcalde en el periodo anterior. La presencia del alcalde en la mañana ha sido vergonzosa, Renato, por decir lo menos. Porque él llega al lugar, para empezar, llega tarde, ya cuando todo estaba controlado, las víctimas habían sido trasladadas, y claramente los vecinos estaban muy molestos. ¿Por qué? Y lo vamos a escuchar más adelante. Ellos también, a través de RPP, comunicaron que en otras ocasiones ya se habían quejado de este desnivel porque habían ocurrido accidentes que habían elevado escritos y que nadie les había hecho caso. Eso era una trampa mortal de hace muchísimo tiempo. Sin hablar con la prensa, raudamente, casi corriendo, se metió a su auto y se fue. Eso fue todo lo que supimos del alcalde. Lo único que dijo fue que tiene que haber una investigación, que lo importante ahora es apoyar a las familias, pero claro, amagó, ¿no? Amagó las preguntas incómodas porque claramente no tiene una respuesta satisfactoria que dar. Antes de ir a la pausa, me gustaría que escuchemos a uno de los afectados por esta deflagración que informó que aún no reciben ayuda. Él se llama Benedicto Juiro Conde y aquí en RPP contó que lo ha perdido todo. ¿Tenemos ese audio, Mario? Sí, a ver. Por ejemplo, el seguro, el que nos va a ayudar, mi casa se va a apuestar, no tengo nada, no tengo todo, se quemó todo. Es ahí donde Defensa Civil de la Municipalidad tiene que intervenir porque hay personas que han perdido sus casas, que no tienen dónde pernoctar y necesitan ayuda. Rápidamente hacemos la pausa porque vamos a profundizar en toda esta información que hemos dado en estos minutos iniciales de conexión. Pero regresamos, estamos en RPP, confianza por todos los medios. FUTLUS, te da la hora. 6 y 18. Hasta el 3 de febrero, aprovecha. Todas las sandalias FUTLUS verano 2020 para damas, el segundo a mitad de precio. Te esperamos en tu tienda FUTLUS más cercana. FUTLUS. Cusco reporta 15 grados y para la medianoche descenderá a 19, mientras que en Chiclayo se registra a 24 grados y para la medianoche descenderá a 22. Además, Juan y Comarca, 20 grados. Anita, este domingo 26 habrá elecciones. Claro, Juan. Elegiremos a nuestros representantes al Congreso. ¿Ya sabes cómo informarte de los candidatos? Sí, es bien fácil. Solo ingresa a la página del Jurado Nacional de Elecciones y luego a la ventana Vot Informado. Ah, entonces ahí puedo encontrar todos los antecedentes de los candidatos. Sí, todo está ahí, Juan. Qué bueno, porque de nosotros depende tener buenas o malas autoridades. Entonces, a informarnos bien para votar bien. Jurado Nacional de Elecciones. Pesidurí es más cremoso gracias a su gatito lento. Para que lo disfrutes... Viendo tu serie favorita. Tomando sol en el balcón. Jugando cartas con los roomies. Terminando pendientes con los de la chamba. Y hasta después del almuerzo. Pesidurí es más cremoso para disfrutar de la familia en cada momento. Pesidurí de Donofrio, cerca de ti. Ahorrar y cuidar nuestra energía disminuye el impacto ambiental y gases de efecto invernadero. Además, los hogares pueden beneficiarse al reducir sus cuentas a fin de mes. Para disminuir el consumo de electricidad, se pueden usar focos luz, pues gastan hasta un 66% menos que los focos ahorradores. Al desenchufar electrodomésticos que no están en uso, también se puede limitar el consumo de energía. Y tú, ¿qué has hecho hoy por tu ciudad? Ciudades con Futuro es organizado por el RTP con el compromiso de Coca-Cola, Arca Continental, Inley y el apoyo de Enel. Los mejores resultados y mayor densidad por centímetro cuadrado con nuestras técnicas One Touch y High Density Fuel. 10 años de experiencia. Informes al 961-964-173. Cariño, ¿pasa algo? Es que me acaba de llamar la vecina del frente que anoche entraron a robar en varias casas de la cuadra. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que comprime que todo está bien. Uf, ¿y a quién llamamos? La llave de repuesto solo la tiene mi papá y también está de vacaciones. Protege lo que más importa con Perishur, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 0800-14444 o calcula online en perishur.pe. Amigo taxista, ¿quieres trabajar de manera segura? Inleta. Lo Taxi, la función más baja del mercado que empieza a ganar dinero ya. Visítanos en Tomás Marzano, 38445 o llama al 217-7776. Nosotros te damos la información de primera mano. Porque los datos exactos se los brindamos con la palabra de los involucrados en la noticia. Que se orice el señor Arce lo que se tiene que hacer en el Congreso. Una respetable opinión y no la comparto. Todos los sábados, Jaime Chincha y Carlos Villarreal. En ampliación de noticias de los sábados, de 8 a 9 de la mañana. Y los domingos. A ver, seguimos con las entrevistas. Hay que entrar al estudio. Claro, Ricardo. Vamos a ampliar la noticia con las entrevistas más esperadas. Continúa con la mejor información y declaraciones con Ricardo Gómez y Mabel Huertas. De 8 a 10 de la mañana. Ampliación de noticias de los domingos por RPP. Donde por se reporta un accidente vehicular en el cruce entre la avenida José Rávez y la avenida Juan Pardo de Salud. Le recomendamos tomar un desvío por la avenida Prolongación Iquitos. Y ten en cuenta que se encuentra restringida en la avenida Ramón Vargas Machuca, desde la avenida Pedro Miota hasta la calle Morales. Puede tomar la avenida Lizardo Montero. La recomendación inicial en la zona de deflaración en Villa El Salvador fue que se ventilen todas las casas, que todo se limpie con agua, que la ropa que había sido impregnada con gas, se lave y que inclusive las mismas personas se puedan asear a esta hora de la tarde. Lo que se está realizando es una medición del aire, precisamente en esta zona. Andrea Mezquita se encuentra en el lugar. Andrea. Muchas gracias Mabel, Renato, directo en directo. Estamos en la zona donde ya comenzó la remoción de escombros. También están ayudando a los vecinos justamente con respecto a esta remoción. Pero estamos junto a la familia Ibarra Pomatay. Ellos, lamentablemente, bueno, han tenido dos, dos partos de su familia, dos sobrinos, quienes han sufrido graves, en quemaduras. Y que, bueno, uno tiene 22 años y otro 19 años que están, han tenido que ser incluso llevados en helicóptero. Ellos nos dicen que en su casa, además, continúa volviendo a gas. Señor Ibarra, cuéntenos un poco, ¿cómo se encuentra su sobe? Y mi familia se encuentra gravemente en el hospital de emergencia en San Borja, que se han quemado con un 90, más del 90 grados por ciento. Y el otro, mi sobrino, con un 60 por ciento. ¿Amos mayores de edad? Sí, 22 años y mi otro sobrino con 19 años. ¿Cómo se encuentra su casa? Y está todo, pues, como usted ve, todo quemado, destrozado y las cosas que se han malogrado, güey. A la noche se siente un poco ahí, no 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 se siente un poco aquí, no se siente un poco, porque arde la edad de este tiempo. ¿Arde la edad? O sea, así deciden, por eso que tal vez no puedo mascarar, porque la comida que no se ha disipado, empieza a evaporar y luego está saliendo así, debe traer las mascarillas para la gente. Claro. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que necesitan ahora con urgencia? Que le manden a la gente que han perdido fresas, mi vecino su fresada, colchola que se han quemado. Para el niño después también se han quemado, los vecinos se han perdido sus cosas, que le manden colchola a la escama. Por supuesto, ahora, además, nos indicaba que también el pedido de los vecinos y también de las víctimas es que se encuentre responsable. Sí, el alcalde tiene que asumir esa responsabilidad, el anterior que se fue, va a dar con...